Turno para la solidaridad en la Copa Comunicación y Empresas. La tercera cita de la temporada volvió a poner el golf como instrumento para ayudar a los más necesitados recogiendo más de dos toneladas de alimentos en el tradicional festival de Pizz and Pad. Una gran despensa destinada a la Ciudad Escuela de los Muchachos de Leganés y a la Asociación Pan y Peces. Alrededor de 120 jugadores se dieron cita en el Centro de Tecnificación de la Federación de Golf de Madrid para competir sábado y domingo con las mejores armas del juego corto. Un ambiente muy familiar que reunió a numerosos aficionados de todas las edades y categorías por una buena causa. La primera jornada del sábado, que establecía el corte para los 70 mejores clasificados, dejó claras las intenciones de los más hábiles alrededor del green con diferentes técnicas y estilos. En la jornada decisiva del domingo se volvió a vivir un gran ambiente con lo mejor del golf, uno de los objetivos de esta Copa Comunicación y Empresas que busca en su sexta edición promover todos los valores de este deporte. Al final, victoria para Álvaro Hernández, que demostró su buen nivel en esta especialidad, una manera clave para iniciarse y para mejorar en el golf. Además, Matilde Pariente fue la ganadora en categoría femenina, Iván Carles en categoría masculina y Luis Corralo en la categoría senior. La verdadera protagonista de esta prueba fue, en todo caso, la solidaridad de todos los participantes que lograron reunir más de dos toneladas de alimentos para ayudar a los más necesitados. Javier Repullés, fundador de la asociación Pan y Peces y Pepe Pasamar, presidente de la ciudad Escuela de los Muchachos de Legamés, agradecieron este torrente de solidaridad. Golf cercano, familiar y solidario, tres objetivos cumplidos en este sexto festival de Pits & Path en la Copa Comunicación y Empresas, que ha puesto en valor, una vez más, los beneficios del golf.